Bien, precisamente será el sábado cuando vamos a conocer los resultados de la primera postulación a este subsidio eléctrico. Según lo confirmó Chile Atiende, el beneficio se va a reflejar en la cuota de octubre de las familias que realizaron el trámite de solicitud. Queremos profundizar en este tema. Vamos a tomar contacto a esta hora con Héctor Chávez, el jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Héctor, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué le parece si este subsidio eléctrico es suficiente o no? ¿Son muy pocas las personas que lo van a recibir? ¿Es muy poco en virtud del aumento? ¿Qué le parece a usted en general el subsidio propuesto por el gobierno? Bueno, vamos a hablar primero del subsidio que está vigente, que es el que ahora, mañana, va a estar ya en sus postulaciones resueltas. Se hablaba, ¿cierto?, de 40% más vulnerables. Ese era como, digámoslo así, el eslogan. Pero la verdad es que el 40% era nada más el requisito de entrada. Porque el 40% de las personas más vulnerables, según el Registro Social de Hogares, eran muchas más que los recursos que están destinados para este subsidio. Entonces, la verdad que de ahí más o menos surge esta necesidad de aumentar, de que este 40% sea efectivo. Desde el punto de vista efectivo, son más o menos 4.7 millones de personas. Y el subsidio, como está definido hasta ahora, iba a alcanzar básicamente a 1.6. Entonces, desde el punto de vista de si es suficiente o no, la verdad es que se generó esta expectativa de que el 40% más vulnerables de la población iba a recibir un subsidio, cosa que no necesariamente va a ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, el gobierno ha estado buscando, y hay ya un nuevo proyecto de ley destinado a ver cómo vamos a obtener dinero nuevamente para poder aumentar este subsidio y que ese 4.7 millones de personas de los 40% más vulnerables, según el Registro Social de Hogares, efectivamente reciba este subsidio. Claro, porque lo que vamos a conocer ahora son las personas que postularon en julio, ¿no? Y en octubre viene un arce importante de la luz, pero el próximo año va a volver a subir. Lo que quiere hacer el gobierno es buscar recursos para poder ampliar el rango de cobertura de las personas que reciban este subsidio. Porque lo primero que se dijo, Héctor, a ver si no estoy equivocado, el 40% de menores ingresos y además el otro prerequisito era que las personas estuvieran al día. Y eso significaba que había que postular. Y en esa postulación se le iba a dar prioridad a las personas de la tercera edad, personas que tuvieran algún nivel de discapacidad, personas menores de 18 años. ¿No era que inmediatamente la persona que postulaba iba a alcanzar este subsidio? Efectivamente, había una serie de condiciones. Bueno, la condición más importante es que el subsidio tiene un límite en dinero. Y la verdad es que se va, me imagino yo, se va a cortar el subsidio en la medida en que ese dinero se acabe. Pero lo que estaba mencionando yo, cierto, es que este 40% era una cifra un poco engañosa. Entonces, lo que ahora está diciendo el gobierno es, bueno, el 40% de los más vulnerables, cierto, según registro social de hogares. Y esa es una cantidad de personas mucho mayor, el triple de las personas que se pueden cubrir en este minuto. Lo segundo es que el alza de las tarifas, hay que tenerlo súper claro, va a ser, como era antes, continua. Cuatrimestralmente, cierto, la Comisión Nacional de Energía hace un estudio donde determina cuál es el costo real de la electricidad. Y si el costo real de la electricidad, no sé, uno no tiene una bola de cristal, sube sustancialmente el próximo año, va a volver a subir la electricidad. Además de eso, en enero va a haber una nueva alza que tiene otra naturaleza. Eso estaría bueno. A ver si Héctor, tú nos puedes ayudar a explicarlo. La de octubre todavía corresponde al congelamiento de las tarifas durante la pandemia del 2019, ¿no? Ahí se sumó una deuda de 6 mil millones de dólares. La de octubre corresponde a esa alza. La que viene más adelante, ¿cuándo es y a qué se debe? La de octubre corresponde principalmente a reestablecer el valor costo reflectivo de la tarifa para los usuarios que son del 350 kWh mensual, que no se había de alguna forma reflejado en el alza anterior. O sea, esta alza va a afectar a las personas que consumen menos electricidad, que son, según las estadísticas que se tienen, las más vulnerables. Entonces, en enero va a haber otra alza que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la deuda en la que hay, que se ha incurrido, ¿cierto? Porque la tarifa no había subido. En este minuto estamos reajustando la tarifa al valor costo efectivo de hoy. Entonces, en enero va a haber otra alza que va a ser, no va a ser permanente, sino que va a tener un cargo, ¿cierto? De 20 pesos por kWh por un cierto tiempo, después eso va a bajar a 8 y ahí con eso se entiende que la deuda se va a extinguir. Eso es para la deuda. Entonces, se van a sumar varias alzas de aquí en adelante. Si uno suma el alza de julio con la de octubre y con la de enero, ¿a qué porcentaje de aumento en la cuenta de luz estamos llegando, más o menos, Héctor? O sea, estamos hablando de 20% con esta alza de ahora. Ahora, como digo, no me quiero comprometer con una cifra porque puede ser que en enero, que nuevamente se estudia el costo de la electricidad, va a nuevamente reajustarse. Y este es un proceso que va a ocurrir de aquí en adelante continuamente hasta que, bueno, pueda haber un cambio regulatorio en ese sentido. Pero la de hoy, para los usuarios, ¿cierto?, que están en ese rango de tarifa, vamos a hablar de la mayor parte, ¿cierto?, de los usuarios, estamos pensando en 20% ahora. Ahora, sí, lo que está planteando el gobierno es intentar triplicar este beneficio. Tú hablabas de obtener recursos. ¿De dónde se puede sacar dinero para poder aumentar estos subsidios? ¿Qué se puede hacer? Sí, el gobierno ya ha ingresado una propuesta de ley. Esa propuesta de ley habla de básicamente cuatro cosas. Tres tienen que ver con tarifas. La primera es subir el impuesto que ya existe a las emisiones de dióxido de carbono. Estamos hablando que en este minuto se está teniendo un impuesto de 5 dólares por tonelada equivalente de emisiones y eso se va a subir a 10. Esa es una de las medidas que se propone. La segunda tiene que ver con el impuesto al valor agregado, el IVA, que se va a obtener como recaudación fiscal por el alza misma de tarifas. Se propone, cierto, que esa alza de tarifas que va a producir también una mayor recaudación, esa recaudación por IVA se agregue al subsidio. Y la tercera cosa es tener un aumento, cierto, de impuesto o de, en este caso, un aumento en la carga que se le va a generar a los retiros de energía que ocurren de los grandes consumidores de energía. Se ha pensado en esas tres cosas para recaudar más dinero. Y hay una cuarta cosa que no tiene que ver con la tarifa, pero sí tiene que ver con la contingencia y de alguna forma aumentar las medidas, las multas u otras cosas que tiendan a desincentivar el dejo de mantenimiento en la infraestructura de distribución de modo que pueda, de alguna forma, funcionar mejor. Las multas por cortes, por ejemplo, sería una de esas fuentes de financiamiento. Finalmente, las personas que ya no postularon, o al menos las que no van a salir dentro del subsidio el sábado, ¿existe alguna nueva forma de postular? ¿Pueden sí ser incluidos entre los nuevos cupos que se van a abrir, podríamos decir, o no? ¿O ya está cerrado? La postulación para este subsidio ya está cerrada. Y mañana es que se define y se ve y se hace pública el resultado. Ahora, lo que tiene que ver con el proyecto de ley de los tres puntos, ¿cierto? Subir el impuesto al dióxido, subir, ¿cierto? Recaudar el IVA del alza y aumentar el impuesto o la carga a las inyecciones de los grandes consumidores. El retiro de los grandes consumidores, eso está recién discutiéndose, está entrando en el Congreso y todavía no sabemos cómo, si es que eso llega a puerto y se transforma en ley, cómo ese dinero se va a repartir entre la población. Pero la propuesta es que con esas medidas se va a recaudar suficiente dinero para que los 4.7 millones de personas que pertenecen al 40% más vulnerable, según el registro social de bares, reciban este subsidio. Claro, la idea del gobierno es que eso pueda llegar a hasta 10 millones de personas, para eso pretenden ampliarlo vía esas fuentes de financiamiento. Héctor Chávez, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que estén muy bien, buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Gracias.